¿Qué es la Organización Nacional Indígena de Colombia? Queremos desde la Organización Nacional Indígena de Colombia hacerle un llamado a toda la sociedad, a toda la humanidad solidaria con el futuro de los niños de los pueblos indígenas en el mundo y en especial en Colombia, donde existen 102 pueblos indígenas. En este momento estamos desarrollando una alianza estratégica muy importante de la mano con una organización internacional amiga, que es la organización Reporpe, en el que hemos venido desarrollando todo un trabajo de guiar a los niños indígenas en las nuevas tecnologías, a partir de ensamblar los elementos culturales con las nuevas tecnologías en el día de hoy. Por eso ya hemos llegado a distintos pueblos, como el pueblo Guaunán, el pueblo Nasa, el pueblo Nuisca, el pueblo Huigua, el pueblo Cancuamo, el pueblo Guayú, pero todavía nos faltan más de 90 pueblos a donde queremos llegar llevando estos instrumentos, estos elementos, para que podamos hacer, digamos, de la cultura de los pueblos indígenas, también, digamos, una apuesta desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, pero de una perspectiva propia, desde una perspectiva intercultural, no desde una perspectiva comercial, sino desde una perspectiva que nos permita generar conciencia en nuestra gente, que permita que los niños se apropien de esas nuevas tecnologías, en la perspectiva de fortalecer y mantener la cultura, el idioma, recrear, digamos, los usos, los costumbres, toda la dinámica pedagógica, didáctica, artística que los pueblos indígenas tenemos para que podamos realmente formar niños íntegros, niños íntegros con su, digamos, proyecto cultural, pero también con nuestra apuesta política, con nuestra apuesta de país y con nuestro sueño de poder tener un universo armónico con el territorio, con la naturaleza. Por eso queremos pedirte a aquellos corazones solidarios que quieran apostarle y apoyar esta iniciativa sublime, esta iniciativa que parte de reconocer la diferencia, de reconocer lo especial que son, digamos, los pueblos indígenas y en especial los niños y niñas indígenas de Colombia a que nos apoyes con esta noble causa. Muchas gracias.